¡Bravo! 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 ¡Jueves, viernes y sábado! Son los días de la superventa de... ¡Te damos más por su crey! 12, 13 y 14 Con ahorros gigantes en todos los carros Todos los SUVs y todos los picas Y aunque su crédito no sea muy bueno Nosotros le financiamos ¡Jueves 12, viernes 13 y sábado 14! ¡Te damos más por su crey! Solo este fin de semana en ¡Bravo Use Car Super Store! ¡Cómplenlo en Bravo! ¡Gracias!